Hola a todos, mi nombre es Mikaela Beltán, soy la monitora que va a impartir el próximo masterclass de Hatha Yoga organizado por Vulcano Teide Experience. Esta actividad va dirigida a toda aquella persona que tiene interés en aumentar su práctica en el yoga y vivir una experiencia diferente. El masterclass tiene como objetivo aprender a conectar con uno mismo a través del cuerpo, la mente y el alma. Vamos a profundizar también en los cinco puntos del yoga que son la sasana, la meditación, el pranayama, alimentación, vedanta y dhyana. ¿Por qué practicar yoga en el teide? Los efectos de la altura aumentan la flexibilidad en el cuerpo humano. A bajar el nivel de oxígeno, la mente se calma creando un estado adecuado para profundizar en nosotros mismos y olvidarnos de la rutina diaria. Estaremos acompañados del grupo instrumental étnico que nos transportará en los orígenes del yoga a la India. Os esperamos en las instalaciones del eférico del teide para vivir la experiencia. Namasté.